Se escuchaban aún los ecos de las luchas por la independencia nacional cuando empezaron los enfrentamientos en nombre de la organización del país. En 1814, el director Posadas dispone el traslado de Santiago del Estero como tenencia dependiente de la provincia de Tucumán. Don Juan Francisco Borges se pronuncia en contra de la medida. Ese pronunciamiento lo pone en rebeldía contra el gobierno central que ordena su fusilamiento. El encargado de hacer cumplir la medida es el general Belgrano. El patricio santiagueño fue ejecutado el 1 de enero de 1817 en las cercanías de Villarobles. Pero otros santiagueños levantaron la bandera autonomista de Borges y fue Juan Felipe Ibarra el que obligó a revocar la disposición de Posadas al tomar la ciudad el 31 de marzo de 1820 y el 27 de abril de ese mismo año se declara la autonomía de la provincia de Santiago del Estero. ¡Gracias! 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 Un nuevo rayo se rompe sobre los hombros morenos astillas, astillas claras, astillas claras calientan los surcos de un nuevo credo. Es el grito de los libres, truenos de truenos que llama a la raíz de la raza en encendidas proclamas. Zamba de la autonomía de Santiago del Estero, gloria a aquellos que pelearon por el honor de mi suelo. Gloria a aquellos que pelearon por el honor de mi suelo. Música Abril doraba las hojas de 1820, cuando las hachas labraron el sentir de esos valientes. Santiago es provincia libre, puede elegir su destino, la añosa madre se alza desde el pecho de sus hijos. Zamba de la autonomía de Santiago del Estero, gloria a aquellos que pelearon por el honor de mi suelo. Gloria a aquellos que pelearon por el honor de su suelo. Zamba de la autonomía de Santiago del Estero, gloria a aquellos que pelearon por el honor de mi suelo. Zamba de la autonomía de Santiago del Estero, gloria a aquellos que pelearon por el honor de suelo. Zamba de la autonomía de Santiago del Estero, gloria a aquellos que pelearon por el honor de suelo.